Arrivederci Loco Salte de mi vista que la pista está lista Dime pa' que te alista Si hasta aquí acabaste por bullista Loco, aprieta, ya deja la muleta Que te mato con letra completa Que te mato con letra completa Mientras que tú retas Yo aquí te espero en la meta Vuelve con tu pendeja mañana Joderle a tu tanto Problemas a tu lado no me engana Balas, suenan en las calles No se me desmayen Esto va pa' que los otros se callen Balas, suenan en las calles No se me desmayen Esto va pa' que los otros se callen Es Condemán, papá Deme un permiso que aquí traigo la mía Y es que de este metal no hay en la ferretería Vengase usted solo o con su pandilla Dile que preparen toda su artillería Se llama Condemán el que los atribuía Me los vengo comiendo como una tortilla Me los vengo comiendo como una tortilla Acancé a la orilla que llego la hora Y a los guasones los recojo a la barredora Lloras, ya llego tu hora Se te acabo la cora Mi letra te perfora La mía se te atora Loco porque de la demora La cosa mejora Dile Condemán Cheque ya que vengo con los míos Lijo y H.J. Con ese wiri wiri Valamerme las pelotas Usted no me aguanta Tome coca cola O tomes una panta Se llama Condemán el que los atranca Vengo violento con mi estilo para adentro Suena el instrumento directamente desde el sur centro Ábrame la puerta que voy para adentro Con los bacatranes o los cambumbos Si no me la abre la tumbo No va a estar llorando como los iracundos Balas, suenan en las calles No se me desmayen Esto va pa' que los otros se callen Balas, suenan en las calles No se me desmayen Esto va pa' que los otros se callen